Solo en tu boca Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duela los pies Si me das, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duela los pies Te duelen los pies, te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con eso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no te importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver, mujer Que vas a hacer de ti de tiempo a ver Si te quedas, te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelen los pies Porque se duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Porque se duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Hasta que duelen los pies Hasta que duelen los pies Que te hace llorar